Ministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, Ministro Aguirre, María Mercedes. Horacio José de Corrientes Capital, los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, María Mercedes, Horacio? Ahí lo estamos viendo. Muchas gracias. Un placer, Ministro. Un placer, Ministro. Ministro, ¿cómo llegó a la conclusión? Primero, felicitaciones por la medida tomada. Usted es Ministro de Salud Pública de Catamarca. ¿Cómo llegó a esta decisión de hacer... No, perdón. Usted es Ministro de Seguridad, ¿verdad? De Seguridad. De Seguridad, perdón. Se juntó con la Ministra de Salud e hicieron esto. Cuéntenos por qué tomaron esta decisión. Bueno, en principio nosotros habíamos advertido durante el año pasado que las penalizaciones a los incumplimientos de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial que se caían en el Poder Judicial, teniendo en cuenta que se aplica el Código Penal y tiene competencia federal. Entendíamos que la gente lo veía como lejana a la sanción y que además genera un desgaste jurisdiccional muy importante dentro del Poder Judicial. Entonces, en el mes de septiembre del año pasado, hemos decidido dictar un decreto a partir de una ley de emergencia que tiene la provincia. Un decreto aprovechando la competencia y potestad contravencional que tiene la provincia, por el cual generamos un esquema de multas dinerarias a aquellas personas que incumplen con las medidas que se han impuesto para mitigar los efectos de la pandemia, tales como el uso del barbijo, como el no cumplimiento de los protocolos dentro de las actividades estabilizadas, el ingreso a las provincias sin cumplir con los requisitos y, por supuesto, las fiestas clandestinas. Así que, a partir de allí, se empezaron a poner multas que van de 10.000 pesos a 300.000 pesos, de acuerdo a la gravedad. Y ahora hemos avanzado y profundizado la medida, colocando esta posibilidad de que las personas que son sancionadas puedan, o en algunos casos deban, realizar acciones o trabajos comunitarios dentro de los centros asistenciales que están dispuestos para trabajar en este marco de la pandemia. Estoy hablando de centros de vacunación, en el hospital monovalente donde se están atendiendo los casos de COVID, o también en aquellos modos de testeo que están dispersos por distintos lugares de la provincia. Ministro, la consulta tiene que ver con qué tipos de trabajos han implementado y cómo toman la decisión, porque la verdad que es una medida novedosa, y aquí muchos de nuestros oyentes muchas veces lo planteaban, digamos nosotros también, pero qué tipo de trabajos y cómo se toman estas determinaciones. Bueno, son trabajos, como comentó recién su colega, acciones o trabajos generales que tienen que ver con la limpieza del predio, de las instalaciones, trabajos de mantenimiento, ayudar a lograr el distanciamiento social dentro de las filas que se forman para ser atendidos o para ser vacunados. En definitiva, estar a disposición del sistema de salud para poder colaborar y de alguna manera también poder apreciar personalmente cuál es la realidad que está viviendo cada una de las personas que están desde el primer día al frente y expuestos ante este virus en la primera línea de batalla que se viene dando desde hace más de un año. Nosotros advertimos que hay dentro de nuestra misma sociedad dos realidades distintas. Por un lado, gente que viene poniéndole el pecho, el hombro con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio durante mucho tiempo, como es el personal de salud y el personal de seguridad, para atemperar las consecuencias de este virus. Y por otro lado, hay un sector de la sociedad que parece no tener ni idea de dificultad y de la gravedad de lo que estamos viviendo. Entonces, estas dos realidades en algún momento tienen que juntarse y tenemos que a partir de ahí se pueda generar también conciencia. Bien. ¿Y ya se puso en práctica, Ministro? Efectivamente, desde el mes de septiembre que estamos con esta medida, en principio hay 168 personas que ya fueron combinadas a hacer trabajos comunitarios. En un primer momento se lo realizaban en plazas, en instituciones, en clubes, y ahora hemos decidido direccionar a que vayan a prestar servicio directamente al sistema de salud. Así que hoy hay 50 personas que están haciendo ese traspaso. ¿Y no lo retan, Ministro, a los padres, viste, que por ahí los padres son los que no quieren que sus hijos se hagan limpio ni hagan estas cosas? ¿No lo retan, Ministro? Miren, todavía no hemos tenido este tipo de planteos y hemos advertido que hay un fuerte acompañamiento de la sociedad a la medida. Incluso también uno conversa con personas que conoce y a partir de algunos estudios que tenemos, también se ve que muchos padres ya no pesta mucho ponerle límites a los hijos. Los padres no pueden evitar que salgan a fiestas, a reuniones con sus amigos. Entonces, en el caso de los jóvenes, pero no necesariamente son jóvenes los que imprigen las normas de la pandemia. También hemos visto muchos casos de irresponsabilidad de otras franjas, de personas de otras franjas de esta área. Así que esto es una medida general para todos. Y bueno, en el caso de las fiestas clandestinas, también cuando hay presencia de menores de edad, nosotros convocamos a los padres al lugar donde se está desarrollando para que lleven a sus hijos y, por supuesto, se aplican las multas correspondientes. ¿Cómo le va, Ministro Horacio Ramírez Verdaders hoy? ¿Cuál es la situación epidemiológica de Catamarca hoy? Porque vemos en el monitor público que Catamarca tiene en el acumulado cerca de 25.000 contagiados, que es la mitad de lo que tenemos hoy en Corrientes. ¿Cómo es la situación epidemiológica hoy? Si usted tiene algún dato respecto del área sanitaria, de la ocupación de camas específicamente. Bien. Primero, contarme que Catamarca tiene una población aproximadamente de 400.000 habitantes. Nosotros, sí, hemos superado los 27.000 contagiados. Activos debemos tener alrededor de 5.000. También, que hubiéramos sido una de las provincias que más tarde ingresó el virus. Creo que la última provincia del país donde ingresó el virus. Pero hoy nos encontramos tal vez en el peor momento de la pandemia y también, bueno, estamos acelerando el proceso de vacunación porque entendemos que este mes y tal vez la primera quincena de julio debe ser el punto de inflexión de la pandemia ahora que se están acelerando la llegada de vacunas al país. Ministro, específicamente estas 50 personas, estas 50 personas que hoy están sancionadas, por así decirlo. En este momento, ¿qué trabajo están haciendo y cómo lo toman ellos mismos? ¿Están enojados, se enojan o lo...? Primero contarles que hemos labrado más de 3.000 actas, en realidad. Esto significa 3.000 multas en estos meses. Las que son 50 personas que actualmente están llevando adelante tareas comunitarias, ¿no? Otras han pagado la multa y, bueno, ya están haciendo sus actividades. Pero en este caso, son 50 personas que, como este convenio se firmó hace un par de días, estamos en el proceso de direccionar el lugar de trabajo a los centros de salud a partir de una estrategia que el Ministerio de Salud nos está dando y de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Así que hoy nos notificaban que había 9 personas que ya están haciendo tareas comunitarias en el sistema de salud, tareas de limpieza, como se llama, corte de césped, cortar el césped, como le decía también al principio, ayudar en las colas de vacunación, organizar también en la logística, ¿no? Por supuesto, con la protección correspondiente y realizar actividades técnicas que tengan que ver con la protección sanitaria exclusivamente. Así que hay un protocolo que se ha labrado para esto y creo que los efectos más importantes se van a empezar a ver a partir de la próxima semana. También vamos a hacer una encuesta con las personas que sean impusibles esta norma y están combinados a realizar tareas comunitarias para poder seguir mejorando la medida en los tiempos que vienen. Muchas gracias, Ministro. Ha sido usted muy amable en atendernos. Un saludo para usted y felicitaciones por esto. Espero que realmente la comunidad de Catamarca y otras comunidades también copien esta situación. Muchas gracias, Ministro, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. La verdad es que hay una decisión del gobernador de la provincia de tomar medidas creativas. Creemos que en este momento es donde más tenemos que sorrir de lo que tienen que tomar decisiones. Tenemos que estar muy atentos dispuestos a innovar en algunas cosas porque esta es una parte que nos sorprendió a todos y necesitamos también, bueno, de la creatividad y también del aporte de la ciudadanía en cuanto a las opiniones y medidas a tomar. Muchísimas gracias a usted. A usted, Ministro, a un cariño grande, a Catamarca. Bueno, gracias a usted, Ministro.